¿Qué tal amigos? Hoy los invito a reflexionar sobre un tema de mucho interés para el sector, el precio de los combustibles. Recientemente y cada vez que finaliza un mes, se espera con ansia cuál va a ser el incremento, porque por lo general nunca hay estabilidad en los precios. Sin embargo, hemos venido disfrutando de una estabilidad en los precios de la CPM durante los últimos meses. Eso es importante, es fundamental. Sin embargo, creemos que debemos ir primero a la fuente, que es la fórmula de los combustibles. Hemos venido discutiendo con el gobierno, a través de una mesa de concertación, cada uno de los rubros que conforman esa fórmula, de tal manera que podamos lograr definitivamente esa racionalización de los precios y la racionalización también tiene que ver con el tema de la mezcla, el biodiesel, que fue la causa por la cual no se incrementaron los precios de la CPM. Sin embargo, aquí creemos que es fundamental hacer un ajuste sobre la base del precio al productor, que es el que determina los rubros que finalmente redundan en el precio final y también considerar lo que es la calidad del combustible. Actualmente en Colombia se tiene que importar más del 43% de la CPM toda vez que no tenemos las refinerías que permitan precisamente transformar en condiciones de calidad ese insumo. Es fundamental entonces que replicar y las refinerías que se están planificando entren en operación de tal manera que el valor de combustible se racionalice. Y otro elemento es la periodicidad con la cual se está haciendo el incremento de los precios de los combustibles o simplemente la tarifa de los combustibles que debe ser con una extensión superior al mes. Es decir, tenemos que hablar de tres meses y más para efecto de que el industrial pueda planificar precisamente el precio de los fletes que finalmente le va a cobrar al remitente de la carga.